¿Estás ahí sí o no? 9 8 No te despidas, no quiero que te despidas No quiero que te despidas Si te despidas quiere decir que eres un espíritu débil Eres un espíritu débil Te despides, ese no es un espíritu débil ¿Vas? Sígueme, sígueme Se lo he echado acá a la chica que tú has visto que hoy día me he estado siguiendo Entonces le he echado y sígueme, sígueme Al hombre le dispara en la cabeza trebalazos A la mujer agarra y la horca No